Hacía años que no probaba tu sopa. Es como estar en casa. Gracias. Qué menos, querido. Quería cocinar para mi familia. Y la sopa trinchante siempre ha sido uno de mis platos estrella. A mí se me hace un plato apetitoso, sí. Lo que pasa es que quizá un poco pesado, ¿no? Yo es que una sopa sin su caldo no... ¿Y tú, cariño? No has dicho nada. ¿Es que tampoco te ha gustado como a Patricia o te sucede algo? No, madre, la sopa está deliciosa. Y yo estoy bien. Me alegro que así sea. Y en cuanto a la sopa, no me ha quedado como cuando la hago en casa. Aquí no tengo mis utensilios y... Y me han faltado ingredientes. Eso me trae a la memoria. Francisco, ¿te acuerdas cuando íbamos paseando hasta el mercado con los niños? Carmencita sería aún muy pequeña. Y siempre quería ir a tus hombros. Es una imagen muy... muy bonita. Lo era. He hecho tanto de menos esos momentos. ¿Tú no, Francisco? Sí, sí, por supuesto. Sí. Extraño mucho a... a toda mi familia, sí. ¿Me he perdido algo? No sé. Os noto tensos. No sé. No sé. Hay algo importante que tengo que contarte. ¿Ocurre algo? Sí. Verás, yo... Te estoy esperando, Francisco. Va, déjalo. Déjalo. Ya hablaré, vamos a ir otro momento. Madre, si tú no acabas con esta pantomima, lo voy a hacer yo. Por favor. Ya veo que eres incapaz de quitarte la careta. Pero sí que has sido capaz de quitarte nuestra alianza de bodas, ¿no? No me mires así. ¿Te crees que soy tan ingenua como para creer que me has respetado durante tantos años? Sabía desde hace mucho tiempo que... que mantenías una relación con una mujer. Y aunque no sabía con quién, siempre tuve sospechas de tu socia. Pero... al veros juntos y ver... que ella se alojaba aquí... se acabaron mis sospechas. Dolores, yo creo que debería pensar... Estoy hablando con mi marido. Pero si ya lo sabías... desde hace tanto tiempo, ¿por qué no dijiste nada? ¿Yo? Erais vosotros los que teníais que haber dicho algo. Y mira que os he dado oportunidades. Pero las habéis desaprovechado todas. Todas. Madre... No quiero seguir hablando. Si me disculpáis... Vamos a ver. No. No. Pero... ¿Habéis? CC por Antarctica Films Argentina